¡Hey brothers! Amantes del Street Worker de la Calistenia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, en este deporte hay muchas formas de subirse a la barra, no únicamente utilizando el Muscle Up. El día de hoy te voy a enseñar varias que son fáciles de aprender y a la vez fáciles de dominar. Así que si te interesa, quédate en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, también para finalizar quería invitarlos a que se suscriban a mi nuevo canal Mundo Calisténico, acabo de subir un nuevo video. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.